Porque por otro lado, Ángel Gabriel aseguró estar listo tanto para disfrutar las cosas buenas de esta carrera como las adversidades que esta conlleva y su mamá lo sabe muy bien. Claro, ver a mi mamá en el escenario me llena de orgullo y yo quiero hacer eso. Uno de mis sueños es que yo sé lo bendecido que estoy y estoy súper agradecido de todas las oportunidades que tengo, que Dios me ha dado. Te va a costar mucho trabajo quitarte este nombre de El Hijo de Gloria Trevi. ¿Cómo piensas trabajar para poder quitarte ello? Pues eso siempre ha sido algo siempre en mi mente, cómo quitarme El Hijo de. Y yo siempre le digo a mi mamá, quiero que un día no digan El Hijo de, quiero que le digan a ella La Mamá de. Pues sí. Y yo le digo, te la voy a poner bien difícil, mijo. Porque yo todavía no he llegado a donde voy a llegar. Miedo, yo creo que como papás siempre tenemos, o sea, ¿quién dijo miedo? Vamos a aventarnos hacia adelante. O sea, siempre tenemos como ese sentimiento de que queremos que a nuestros hijos en cualquier profesión les vaya bien. pero con respecto a la polémica, es algo que yo he platicado con él y él me impresionó la respuesta que me dio porque le dije, ¿qué vas a hacer? O sea, si te dicen, si te preguntan, porque así como hay medios de comunicación que son serios, también hay otros que vienen y te quieren dar el microfonazo para que te enojes o para que reacciones o te dicen cosas muy fuertes, muy pesadas. Y él me dijo, mamá, desde los ocho años sé lo que dicen de mí. Oye, la estamos viendo ahorita. Espectacular. Es impactante la señora. O sea, cuerpazo. Y ¿sabes qué? Viviendo un gran momento de madurez profesional y bueno, dándole y pasándole la estafeta a las nuevas generaciones. Qué bueno, mucha suerte. Y fíjate que, sin duda, uno de los temas más polémicos fueron las vivencias de Gloria Trevi bajo el yugo de Sergio Andrade y la pequeña bebé que procrearon juntos. Ana Dalai también habló de esto. Yo siempre me imagino cómo sería tener a mi hermanita mayor, ¿sabes? Sí, siempre me lo imagino. Y yo sé que ella me está diciendo desde el cielo y que está orgullosa de mí. Y voy a ser más, y la voy a hacer más orgullosa. Ay, perdón. Ay, no manches. De pasos, ¿eh? Le estuvimos diciendo mucho, ten cuidado, no te vayan a hacer enojar, no te vayan a hacer enojar. No le dijimos nunca, ten cuidado, que no te vayan a hacer llorar. Hay momentos donde estoy tocando el piano y, o sea, toco unos acordes o toco una parte de una pieza y sí, de que pienso en ella. O sea, no sé, como que la veo. Y es lo que dijo, es lo que digo. La música es un lenguaje que sobrepasa, o sea, todo, 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 todo. Con la música, cualquier cosa se puede. Bueno, también está muy complicado. Es un chavito. ¿Para qué le preguntan eso? De la hermana, como para que a Gloria sí pregúntele para el chavo. Es que nada, la iba a hacer siempre esa... Esa referencia. Es el capítulo exactamente de dolor de la vida de Gloria Trevi. Por ende, y Gloria siempre lo ha dicho abiertamente, mis hijos saben que tienen una hermana en el cielo, aunque no la conocieron físicamente. Ellos saben que tienen una estrella allá arriba que ve por ellos también y que es parte, obviamente, de nuestra familia y le rezan a Nadalai y periódicamente le llevan flores a Nadalai, a Piptolente, porque no sabemos. Ni Gloria Trevi sabe qué pasó con esa niña. Entonces... Licenciado Rubalcaba, pero yo soy de la idea que al chavo no debemos saberle preguntar. Yo soy de la idea. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en un momento... O sea, el muchacho, ¿qué? Después de esta conferencia y qué bueno que Gloria lo presentó, qué bueno que lo apoya de esta manera, también lo apoyó en el concierto con Versus, ¿no? que él cantó una canción. Pero de aquí sí ya se tiene que desligar completamente como lo ha hecho Alex Fernández Jr., como lo han hecho otros cantantes, hijos de... para quitarles justamente el apellido de sus famosos padres. Claro. Oye, y el lanzamiento de este muchacho ahora es lo que más le ardeó a Frida Sofía, ¿se acuerda? Que dice, Gloria Trevi... A su hijo. A su hijo y Alejandra Guzmán Amino. Nada más el logotipo de Ángel Gabriel me hubiera gustado que lo cambiaran porque se parece muchísimo a la letra distintiva de Gloria Trevi. Cuando ustedes ven el Gloria Trevi en un disco plasmado se parece muchísimo al logotipo. Ahí yo hubiera pensado o lo hubiera creado otra diferente pues para empezar a hacer ese deslinde, ¿no? A lo mejor la idea, ¿no? A lo mejor la idea que cuando vean este disco de este joven se remitan a Gloria Trevi. A lo mejor, ¿no? A la estrategia. Mira, esta estrategia es buena. Más adelante sí tenemos lo que dijo acerca de Frida Sofía, ¿no? Y de esta queja que pasó. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Más adelante nos responde. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.